Indita mía Indita mía, si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira aquel hombre Que te idolatra Se encuentra herido Del corazón Soñé que un ángel Su amor me daba Pero yo en cambio Mi amor le di Ella juraba Que me adoraba Yo con el alma Se lo creí Porque te ocultas Cuando te miro Porque te ocultas Mi bien así ¿Cuál es el crimen Que he cometido? Por verte amado No más a ti Indita mía Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira aquel hombre Que te idolatra Se encuentra herido Del corazón No más a ti No más a ti Que me mueres